De esta manera las compañeras le despidieron a una de las licenciadas del IPS de encarnación porque finalmente logró jubilarse en esta institución. El IPS en el año 1995 como enfermera en el área de terapia intensiva neonatal y pediátrica que estaban en el mismo dos servicios en distintos pabellones pero rotábamos por neonato y terapia intensiva pediátrica. Eso fue al principio. ¿Rápido pasaron los años? La verdad que sí. Si uno va a hacer un resumen de todo, encuentra muy rápido el tiempo haber pasado. Me comenta usted, ¿llegó a tener una cuenta estimativa de cuántos niños nacieron en una operación donde usted estuvo trabajando? Y realmente el otro día estaba calculando cuántos niños habré visto nacer. Fueron bastantes niños los que he visto y que llegaron a salir del servicio. Sí, más de mil niños salen sanos del servicio. La alegría, la satisfacción del profesional en salud es ver al niño salir de alta y más satisfactorio aún cuando un tiempo más adelante ya vienen con sus padres a visitar de nuevo. Ya se le vemos caminando, ya a veces en etapa escolar y es muy grato eso. Bueno, usted vivió ese primer momento prácticamente como la madre de los niños. Exactamente. Y generalmente nos referimos a nuestros pacientitos como mi bebé. Mi bebé tal cosa, mi bebé necesita esto. Y es un cariño que le tenemos a nuestros bebecitos. Bueno, ahora después de esta jubilación todavía va a trabajar un poquito más. Sí, yo me jubilo en lo de IPS y voy a estar un tiempito más trabajando todavía en enfermería, en terapia neonatal dentro del Hospital Regional de Encarnación. ¿Qué usted saca de conclusión de todo esto? ¿Mezclas de emoción? Y sí, llegar a la etapa jubilatoria es agradable saber que, bueno, te jubilas. Pero queda un poquito una nostalgia por el hecho de que, bueno, ya no voy a ser parte de esta institución. Porque cuando uno está en funciones, lo único que quiere es, ay, me quiero jubilar, quiero descansar. Pero llega el momento así, es más la nostalgia de no pertenecer a una institución como uno vivió toda la vida acostumbrado a pertenecer a un lugar. Entonces, cuando eso llega a su fin, pesa un poquito. Pero es agradable, es satisfactorio saber de que culminó una etapa en la vida de uno y comienza una nueva etapa. ¡Gracias!